Amén. Quiero invitarte a que juntos oremos, a que juntos podamos proclamar las grandezas de Cristo a través de la oración. Hablemosle como amigos, hablemosle como hijos, como aquellos que no temen hablar con su padre o con su amigo, sino como aquellos que confían en su padre y en su amigo. Bendito Señor, amigo nuestro, amigo de nuestra alma, amigo de nuestra historia y amigo de nuestra vida. ¿Cuántas veces apartamos nuestro caminar de tus designios? ¿Cuántas veces eliminamos tu amistad de nuestro camino por hacer amistad con el mundo y con las palabras que la serpiente sigue introduciendo para causarnos miedo, desesperación, intranquilidad, desasosiego? Bendito Señor, que volvamos a esa relación de amistad, esa relación donde podíamos estar horas y horas delante de ti, comunicándonos y escuchándote. Horas y horas disfrutando de esa presencia tuya, presencia amorosa, presencia amistosa. Horas y horas donde tú ibas trabajando con toda tu cercanía. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras vidas. Amigo nuestro, te invitamos a que vuelvas a nuestros hogares, a que vuelvas a nuestras iglesias, a que vuelvas a nuestros retiros, a que vuelvas a nuestra familia, a nuestros trabajos. Entra amigo nuestro y ayúdanos a vivir en la intimidad del corazón con el corazón del Padre. Ayúdanos a vivir en la intimidad con el corazón que tú abres para nosotros y que se desgarra en esa cruz para que nosotros podamos entrar y experimentar la amistad total y la cercanía total. Que ese vínculo se renueve entre nosotros pecadores y tú santo de los santos. Que ese vínculo se renueve para que así toda oración que sale de nuestra boca, toda oración que sale desde el corazón del justo sea escuchada y sepamos que nuestro amigo atiende nuestras necesidades, atiende nuestro clamor, atiende nuestro sufrimiento, nos empuja en medio de las pruebas, nos levanta en medio del fango, nos saca del hoyo profundo que nos tenía absorbido y del cual no podíamos salir. Bendito Jesucristo, enséñanos a tener esa amistad y esa cercanía para conocer todo lo que tu corazón anhela y así si tu corazón anhela en este día regalarme el milagro que tanto necesito, lo recibo, amigo mío. Si así tu corazón anhela darme la libertad a todas estas luchas que llevo años llevando adelante, lo recibo, amigo mío. Gracias, gracias por darme, pero también gracias por exigirme, gracias por animarme, por levantarme y mover mi vida a las grandezas de tu voluntad. Yo bendigo a toda persona que abrió su corazón al amigo santo en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Espero que hoy sea un día de mucha, mucha experiencia cercana con Jesucristo en la oración, en la alabanza, en la misa. Por eso te animo a que puedas compartir este mensaje, esta oración, a todos tus contactos, a todas las personas que tú sabes que se han alejado de Dios, a todas las personas que están rechazando la amistad de Dios. Este mensaje puede llegar hoy a su corazón y hacer que recuperen esa amistad con el Señor. A esas personas que se alejaron hace mucho y que has intentado atraerlo y no quieren a ese familiar que reniega de todo contra Dios. Envíale este mensaje, envíale este video y a todos tus contactos para que más personas vuelvan a la amistad con Cristo. Recordarles que en la mansión del 22 al 28 de noviembre, de mayo, perdón, 22 al 28 de mayo tenemos la gran fiesta de Pentecostés. De lunes a sábado a las 7 de la noche vamos a tener la visita de este gran predicador de Panamá, Pablo Hernández, carismático, lleno de dones. Dios lo utiliza mucho en la liberación y en la sanación. Aquí en la mansión del 22 al 28 de mayo te esperamos 7 de la noche. Dios te salve María, bien a él, desgracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros pecadores. Y ahora y en la hora de la muerte. Amén. Dios te apague al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén.